Hola, hoy te voy a mostrar cómo pintar un bodegón con frutas utilizando esta guía de colores como ayuda. La idea de este vídeo es ver la influencia de la luz, cómo se ven los colores en la sombra y cómo se ven los colores en la luz. En la guía te explico exactamente qué colores hay que mezclar para hacer este color cuando le da la luz o cuando está la sombra, en este caso por ejemplo, o intermedio. Son todos colores muy distintos a pesar de que es la misma pulpa la que estamos viendo. Está perfectamente explicado todos los colores, los colores de la cáscara, la sombra, los colores de la cáscara, la luz, las partes de adentro y todo lo que lo rodea. Acá podés ver el contenido que tiene aproximadamente la guía, las frutas más conocidas y más comunes que se utilizan por lo general en los bodegones, las vas a tener acá mostrándote las mezclas puntuales de cada parte de la fruta. Acá te hago una muestra para que puedas ver cómo se logra el color exacto mezclando los indicados de cada parte. Bueno, sin perder más tiempo, ya vimos el ejemplo. Vamos a trabajar acá un pequeño bodegón con algunas frutas para ver cómo se manifiestan las luces en las sombras y en las altas luces y cómo lo resolvemos con la guía. Bueno, vamos a arrancar haciendo un fondo en degradé. Voy a trabajar clarito acá abajo y oscuro arriba para que se destaquen las frutas. Esto es un fondo basado en tierra siena natural y blanco solamente. Vamos a ir produciendo un degradé suave acá, yendo así suavemente para entrar con el color más oscuro. Recuerden, como siempre les digo, que esto es un ejercicio para mostrar determinadas cosas. No es para hacer una obra de arte para llevarla a ningún museo. Solamente son ejemplos, por eso se hacen rápido. Ahora vamos a entrar con el color más oscuro arriba. Estoy trabajando aproximadamente un 50% de luz para que se puedan ver las frutas y las cosas que voy a poner acá, tanto las partes más claras como las más oscuras. Bueno, ahora vamos a hacer la parte oscura con azul ultramar. Vamos a cubrir bien el borde. Ahora rebajamos acá con un poquito de azul de cobalto para que aclare. Y vamos fusionando de a poco con el color que veníamos de abajo. A la parte de arriba le vamos a agregar un poco de alizarina al azul ultramar para que se haga más oscuro. Estamos trabajando con un pincel grueso, simple, como para cubrir rápido toda esta zona. O sea, logramos bastante intensidad de oscuro. Ahora vamos a ir a un pincel más suave para poder fundir con el otro color. Siempre guardamos del otro color, un poco, para poder hacer la mezcla. Sobre ese fondo vamos a trabajar unas frutas, algún cacharrito, como para ver los colores y cómo influye la luz en la parte de sombra, como dijimos, y en la parte de altas luces. Vamos a ir haciendo esas mezclas basadas exclusivamente en la guía. Voy a comenzar marcando acá unos limones, un limón entero y unos partidos para ver los colores que vimos en la presentación, la parte de sombra y la parte de luz. Vamos a bocetar así rápidamente con un color neutro. Vamos a poner un poquito de siena natural con azul para ver si nos permite ir viendo el color. Eso es, ¿ven? Así vamos viendo. Hemos dejado orear un poquito el fondo, porque si no se mezclaría. El azul de cobalto es un color que demora en secar, entonces hay que dejarlo orear un poquito antes de pintar encima, porque si no se mezcla. Así vamos a ir bocetando aquí un limón que le va a dar la sombra, la zona del corte. Acá vamos a hacer un maestero, vamos a trabajar otro. Bien, esta sería la escena. De este lado vamos a trabajar un pote de cerámica con unas frutillas. Ahora con un poquito más rojizo, vamos a marcar acá unas frutillas. Bien, con este boceto vamos a arrancar ahora de a poquito, trabajando en la parte de atrás de aquel limón, basado en la guía, ver los colores que vamos a tener a la sombra y del lado de la luz que la vamos a traer de este lado. Vamos a empezar con este limón desde la parte oscura, desde la parte en sombra, para lo cual la guía me dice que ponga cien natural y azul de cobalto. Con esa mezcla voy a lograr este tono oscuro para las sombras. Lo vamos a trabajar acá, que es la parte más escondida. Vamos a trabajar así despacio, y esta parte que también va a estar oculta, porque está detrás de los limones estos que están aquí. Ahora vamos a ir entrando en un degradé hacia la luz, para lo cual vamos a pasar a otro color hecho con ocre y azul de cobalto. Vamos de esta manera viendo que se aclara un poco el tono, siempre dentro de estos colores apagados que corresponden a la sombra. Seguimos agregando ocre para la transición, y ahora le agregamos amarillo mediano. A la misma mezcla lo vamos aclarando. Aquí ya estamos entrando en la zona de la luz, más directa, y vamos con amarillo mediano, como para ir tiñendo. Vamos cubriendo así la primera mano. Ahora vamos a trabajar esta parte del limón partido, esta mitad del limón. Esto está, la zona plana está del lado de la sombra, o sea que va a tener un color especial, inclusive la parte blanca de la cáscara, al estar del lado de la sombra, vamos a trabajar con el mismo siena natural con azul de cobalto y blanco, recordando que estamos en la sombra, no podemos pasarnos mucho con la intensidad de la luz. Siempre tenemos que tener en cuenta, que aunque estemos pintando una zona blanca de una fruta, blanco, muy clarita, el hecho de estar en la sombra, ese clarito no tiene por qué ser blanco, o sea no va a poder ser blanco. Entonces tenemos que darle la luminosidad que corresponde. Acá es donde mejor trabaja la guía, porque te podés guiar por lo que ya está experimentado. Esto va a ser aproximadamente el color de la parte blanca de la cáscara, y adentro va a ser bastante más oscuro, siempre con las mismas mezclas. Esto es la parte de la pulpa, pero a la sombra. Ahora volvemos a la zona de la cáscara, recuerden que esto es la primera mano, estamos simplemente manchando, como para ir teniendo un volumen. Vamos a volver al pincel más corto. Recuerden que esto tiene curva, como hemos dicho en otros videos, cuando hablamos por ejemplo del iris, y los ojos. Vamos a arrancar ahora con este otro, esta otra mitad, pero esta es la característica que tiene, distinta de esto, va a ser que esta está a la luz, esta pulpa va a estar a la luz, y esta está a la sombra. Vamos a la parte interna, ahora del limón, del lado de la luz. Acá estamos utilizando amarillo ocre, con un poquito de azul, blanco, para darle la luminosidad que hace falta, ya después lo vamos a regular, y entonamos un poquito con el amarillo indiano, el amarillo transparente, que es el que le va a dar un poquito de color, sin aclarar ni oscurecer el tono que hayamos preparado. Este va a ser aproximadamente el color de la pulpa, después lo vamos a ir modificando, de acuerdo a lo que nos dice la guía de colores, que va directamente al punto. Pero ahora lo rellenamos simplemente, esquivando la manija del charrito, que ya lo vamos a hacer después. Vamos a ir aclarando más toda esta parte del corte de la cáscara, para darle la luminosidad necesaria, y la forma, porque aquí nacen los gajos. Vamos a marcar un poquito del cacharro, la parte oscura también, acá estoy utilizando siena tostada, con un poquito de verde talo, para una base oscura, vamos empalmando con siena tostada solo, para ir aclarando y dándole más color, a medida que gira, igual que en el caso de los limones, el cacharro también tiene una curva, entonces vamos a trabajar siena tostada, con un poquito de vermellón de cadmio, para dar color, más cerámico, y después pasamos al siena natural. Siempre damos una base, primero, para ir dando color. vamos a trabajar un poquito las frutillas, rellenarlas también, hacemos la sombra correspondiente, la sombra que proyecta esta frutilla, sobre la de atrás, ya vamos a ir aclarando, en esta oportunidad, estoy usando siena tostado, con alizarina, para oscurecer, el color verdadero, de la frutilla, que va a tener al final, por las partes profundas, de esta día que atrás también, siempre trabajando, la zona de la sombra, ahora trabajamos rojo claro, con muy poquito de alizarina, para ir entrando a la curva, todo esto me lo indica, absolutamente, la guía de colores, me está diciendo, con qué colores, voy a ir trabajando, ahora rojo claro solo, todo este trabajo, de pintar, de explicar los colores, a veces, uno está pintando, pierde un poquito el control, de la explicación, se entusiasma con la pintura, y después me reclama, que no dije algún color especial, pero, por eso se me ocurrió, lo de hacer las guías, con las guías en la mano, cualquier fruta que tengas, la vas a poder resolver, fácilmente, vas a tener el ejemplo, básico, de cómo hacer una frutilla, qué colores lleva, y después se adaptará, a la que se te ocurra pintar, vamos a darle un poquito más de volumen aquí, un poquito más de luz, simplemente le estoy agregando blanco, para iluminar un poquito más, y darle más volumen, para darle más profundidad, para darle más profundidad, algunas partes, que están más escondidas, con esto le damos profundidad, y más sensación de 3D, pues ahí van a ir algunas hojitas, como para redondear la obra, ya tenemos hecho, la base completa, del dibujo, nos falta hacer, parte de la sombra, y una segunda mano, para darle el final, con detalles más finos, y para hacer que la fruta, se vea más jugosa, más fresca, si te interesa, este tema, de cómo funcionan los colores, con la guía, te dejo aquí un vídeo, para que veas, cómo funcionan las guías, voy a marcar ahora, un poquito de sombra, para asentar, todas estas figuras, que parece que estuvieran volando, entonces, trabajamos, debajo, de limón, un poquito la sombra, un poquito la sombra del cacharro, un poquito de sombra, del limón de atrás también, para que no quede volando, vamos a trabajar ahora, sobre la segunda mano, del limón de atrás, voy a reforzar un poco, los contrastes, y los detalles también, contraste de luz y sombra, vamos a trabajar primero, en la sombra, y luego, en las altas luces, reforzamos la base, como dice la guía, con siena natural, y azul, para hacer esta parte oscura, de la cáscara del limón, ahora, ya no va a ser tan general, la pintura, sino más puntual, esta pintura, si bien se puede hacer, con espátula, o con pincel ancho, a grandes, golpes de pintura, o sea, sin tanto detalle, lo estoy haciendo, así, muy suave, para que vean, el progreso, digamos, del degradé, de las sombras, profundas, hasta las altas luces, a medida que avanza, a la misma mezcla, de siena natural y azul, le voy agregando, más siena natural, siempre respetando, las líneas, de la forma del limón, a medida que vamos más arriba, va a empezar a entrar, el ocre también, en esta mezcla, ahí vamos, un poquito más claro, el ocre, pero siempre, con siena natural, y el azul, esto me va a permitir, que cuando llegue, al color propio, del limón, que es en la transición, entre la sombra y la luz, digamos, en este caso, el color propio, va a estar ahí, al medio, y en las altas luces, donde brille todo, se va a aclarar, bastante más, ahora ya podemos, trabajar la pintura, con un medium, con un liquin, o algún medium graso, para que cubra mejor, para que brille, para que se traslade mejor, el pincel, hay que mantener, la estructura del limón, vemos que, desde el núcleo, de acá, de donde estaba el tronco, del limón, del tronquito, hay estas nervaduras, estos gajos, que nacen, que forman los gajos del limón, estos gajos, que están aquí dentro, entonces, estas hendiduras, que tienen, se van a notar aquí, mucho más suave, pero se tienen que notar, aprovechamos, donde hay, una nervadura como esta, tocamos acá, un poquito, suave, pero rompemos, esa cosa tan lisita, del limón, porque no es una, bola de billar, ni nada que se le parezca, tiene sus, zonas más hundidas, más profundas, entonces, sobre lo que ya pintamos, recién que está fresco, aplicamos un poquito, de color, y modelamos, esa pequeña, hendidura, que tiene allí, para que se marque, el gajo, muy suavemente, ya vamos a venir, a esta zona, que es la del color propio, también se dispara, una hendidura, podemos trabajar, también, como para darle, más, color de limón, un poquito más verde, si quisiéramos aquí, unos detalles, siempre las cáscaras, los limones, las naranjas, todos tienen variantes, las manzanas también, tienen variantes de color, y esto enriquece, la pintura, ahora vamos a entrar, a la zona del color propio, que va a estar, alrededor de las altas luces, las altas luces, las vamos a tener acá, porque golpea, de este lado la luz, entonces, toda esta zona, va a ser el color propio, del limón, más claro, más oscuro, pero dentro de las luces, dentro de los colores, puros, del limón, ahora voy a trabajar, con amarillo mediano, también puede ser, amarillo de cadmio, y un poquito de ocre, para hacer la transición, ya, no usamos más, en siena natural, todas estas mezclas, están en la guía, sin que en la guía, esté exactamente, esta pintura, este dibujo, esta imagen, hay otros limones, que ilustran igual, porque las cáscaras, son similares, uno les puede hacer, más verde, menos verde, pero la esencia, la base, está en la guía, cómo hacer la parte, de la sombra, y de las altas luces, creo que es una importante ayuda, porque hay muchas personas, que les cuesta encontrar, un color extraño, como se hace, y a veces se sorprenden, cuando yo digo, poner en un limón, siena natural y azul, por ejemplo, acabamos ya, con los colores puros, siempre en la transición, en los bordes, no hay que dejarlos, muy filosos, o sea, utilizando, un color similar al del fondo, y la mezcla, como si fuese este, podemos, como yo les solía decir, en el taller, matar el filo, para qué sirve esto, de que el borde, no sea filoso, para que dé la sensación, de que el limón, sigue para atrás, que no termina ahí, entonces, hacemos difuso, esta parte, la luz golpea de acá, a medida que el limón, gira hacia atrás, se va oscureciendo, porque no le está dando, la luz de allá atrás, sino de acá, entonces, es lógico, que aquella parte, esté más oscura, que esté, y haga que se confunda, con el fondo, acá estoy retocando, con el azul del fondo, te explico como un ejemplo, un agregado más, para los que no tienen pulso, el palito, no teman, como en este caso, lo que estoy haciendo yo, de pasarse de largo, hacia adentro, porque esto se vuelve después, lo importante es, anular el filo, hacerlo difuso, y ahora, sacamos la mancha, que se metió, hacia adentro, bien, vamos avanzando, vamos a darle luz, la idea, es que esto tenga, un impacto visual, eso es con lo que, las pinturas lucen, cuando hay un impacto visual, impacto visual, puede ser, por distintos motivos, puede ser, porque la imagen, tenga un impacto visual, algo especial, de la imagen, o por luz y sombra, por característica, de la pintura, color, contraste, vamos a, rellenar todo esto, y después, hacemos, estos gajos, nacimiento de los gajos, oscureciendo un poquito, y aclarando, ahora vamos a ver, que si acá hay un tronquito, esta parte está hundida, hacia adentro, entonces, va a ser más oscura, un golpe de luz, usamos el amarillo mediano, o de cadmio, y le agregamos, un poquito de blanco, para levantar, la luz, siempre, de a poquito, y con cuidado, recordemos, que la cáscara del limón, es porosa, por lo tanto, no es una superficie, como la de la manzana, super lisita, donde el brillo, se manifiesta de otra forma, el brillo se manifiesta, más definido, en una manzana, que en un limón, por eso, estoy manchando así, a modo de, golpecitos, para no entrar, en el hiperrealismo, excesivo, de ponerme a hacer, cada huequito, uno por uno, entonces, es simplemente, dar la sensación, entonces, podemos hacer, alguna imperfección, de la cáscara del limón, simplemente, manchando un poquito, algún puntito, siena natural, con este color, de por acá, hacemos una manchita, lo importante es, que a esa manchita, la convirtamos, en una porosidad, que le demos luz, para que, se vea como tal, vamos a trabajar, un poquito, un poco más, bien, ahí vamos teniendo, ya una imagen, de limón, sombras profundas, oscuras, en la base, podemos, crecer más, si quisiéramos, aquí igual, esta parte, está escondida, entonces, utilizamos, siena tostado, un poco de azul, y así, vamos volviendo, al color, de arriba, curecemos, y hacemos de grave, hacia acá, ahora vamos a pasar, a este, medio limón, donde como dijimos, al comienzo, vamos a ver, esta parte interna, de la pulpa, del lado de la sombra, con el color, que le da la sombra, y esta otra después, a la luz, vamos a ver, la mezcla de colores, para hacer, este color, de pulpa, a la sombra, después veremos, este otro, bueno, acá trabajamos nuevamente, como dice la guía, con, siena natural, y azul de cobalto, adaptando el color, entonando, con, blanco de titanio, vamos a reforzar así, la pintura, cuando tenemos, como en este, caso, una cáscara, del lado de la luz, un costado, del lado de la luz, la luz, hace sombra, hacia adentro, porque esto es, semi transparente, la pulpa, se acuerdan, no se olviden, que es líquido, con membranitas, muy finitas, entonces, esta parte, suele verse, un poquito más oscura, porque, produce sombra, esto adentro, entonces, son pequeños detalles, que vamos a utilizar, para hacer, pequeños cambios, así, y, lo fundimos, lo mismo, podemos hacer, en alguno de los gajos, podemos manifestar, acá, después de la sombra, un poco, de luz, por transparencia, o sea, le vamos a dar, un poquito más, amarillento, poquito nomás, agregándole, simplemente, a la misma mezcla, un poquito más de amarillo, pero, no tenemos que iluminar mucho, porque, esto, está, a la sombra, ahora vamos a reforzar, el aro blanco, el aro claro, digamos, que es la cáscara, el corte de la cáscara, con el mismo color, pero con, blanco, aquí, tiene que dominar más, el azul, y el siena, no el amarillo, olvidemos que el amarillo, es un color cálido, y es difícil, encontrarlo del lado, de la sombra, en su color, natural, entonces, vamos a usar, a un 50% de tonalidad, un color más frío, el mismo que teníamos, prácticamente, creo que la guía, no me engaña, porque hice el mismo color, que había hecho, en el primer mango, ya lo vamos a rebajar, un poquito más, poquito más de blanco, total, todavía da, sobre la pulpa, vamos a hacer, muy pequeñas manchitas, que van a ser, casi imperceptibles, desde esa distancia, que son los brillos, que producen los, los gajos, como el jugo, ahora venimos, a la parte, de la cáscara, arrancamos, igual que arriba, con siena natural, vamos a arrancar, con la cáscara, la parte más oscura, de que está pegada, al piso, acá podemos poner, siena tostada, con verde, un verde talo, ya olviden, que la cáscara gira, y se va, hacia la sombra, que está en el piso, o sea que acá, tampoco tiene que haber, un filo, donde, como si terminara, ahí la cáscara, la cáscara sigue, se hace oscura, y se apoya en el piso, entonces tenemos, que unificar, la sombra del piso, prácticamente, con la de la cáscara, o, hacerlo como, aquí arriba, borroso al filo, y vamos a hacer, lo mismo, en el piso, después continuamos, con la sombra, para así, ahora vamos a trabajar, un poco más arriba, siempre con siena natural, y azul, acá estamos, en una tonalidad, poquito más bajo, del 50%, hasta un 40% de luz, aproximadamente, porque esto es la sombra, ahora, a la misma mezcla, como en la primera mano, le vamos agregando, un poquito de ocre, ahora vamos a empastar, así, hacia segunda mano, y le vamos, después cambiando, ocre, con amarillo, tomas ocre, poquito de azul, tenemos que lograr, una pequeña diferencia, con eso nada más, o sea que esto lo regulamos, agregando de a poquito, el color, ahí está, y ya llegamos, a la transición, donde está, altas luces, sombra, color natural, del limón, en este caso, tenemos que hacer, una buena transición, y darle ahí, el color que corresponde, eliminamos el azul, y continuamos, con el amarillo, de cadmio, o el amarillo mediano, puro, en este caso, hacemos transición, ahí en la sombra, y ya vamos a marcar, el volumen, de los gajos, acá, suavemente, vamos con esto ahora, de este lado también, vamos a poner el amarillo, y ahora le agregamos, al amarillo blanco, para continuar, con la curva, ahora golpeamos, con la luz, dijimos, que la luz viene de acá, así como golpeó acá, la vamos a hacer golpear, acá también, todas estas cosas, hay que tenerla en cuenta, no se trata de agarrar una foto, y copiar tal cual, lo que uno va viendo, sino saber, por qué lo está haciendo, eso es importante, no está mal, que se copie de una foto, porque no todos tienen, los elementos en vivo, como para hacerlo, o para inventarlo, pero, hay que tratar, de poner un poco, de conocimiento, y de fundamento, en lo que se hace, porque si no, es una mera copia, que va a copiar, los defectos de la foto, la foto es muy buena, como foto, pero no como pintura, la foto, no ve como nosotros, con los dos ojos, ve con un solo ojo, o sea, con un solo lente, entonces, de pronto, esto no lo va a hacer la foto, la foto te va a marcar un filo, porque ve con un solo ojo, no tiene tridimensión, nosotros sí, entonces tenemos que tratar, de imitar esa tridimensión, nosotros, con la pintura, podemos hacer lo mejor, que la foto, aunque no tenga, la exactitud, de los detalles, del hiper recontrarrealismo, que tiene, la fotografía, porque copia, absolutamente, toda la foto, pero nosotros, podemos hacer, que parezca más lindo, todavía, por eso no es bueno, el comentario, cuando te dicen, parece una foto, si parece una foto, es porque no está, del todo bien, ahora, con mucha sutileza, vamos a marcar, un gajo, acá, vamos a hacer, una pequeña, hendidura, la manchita, más oscura, ahí está, apenas, nada más, como hicimos acá, marcamos un poquito, ponemos pintura, aprovechamos que está fresco, lo de abajo, para poder desparramar, y traer, la hendidura, para acá, y así como ponemos, esta parte oscura, en la parte hundida, ahí, vamos a marcar, un poquito más, simplemente, para que lo vean, no, porque el limón, no tenga tan marcado, los gajos, pero a veces sí, y al igual que pusimos, la parte, al igual que pusimos, la parte oscura, ponemos acá, un poquito de luz, porque esta parte, del gajito, apunta hacia arriba, siempre de arriba, hay luz, recordemos que de abajo, va a la sombra, ven mi mano, esto es como si fuera el gajo, exagerado, abajo sombra, arriba luz, aunque sea muy suave, lo va a marcar, va a tomar la luz del ambiente, la luz del techo, de lo que hay allá arriba, pero sin pasarnos a esta luz, es una cosa insinuada, nada más, también vamos a tener, un pequeño hundimiento, de sombra, entonces lo marcamos, un poquito, acá, hasta el gajo, de costado, que es más o menos, lo mismo, que si fuera para abajo, de este lado, nosotros tenemos la sombra, en este caso, cuando hace así, viene hacia la luz, entonces, esto se va a ver, un poquito más claro, de este lado, que de acá, levantamos a pena, ¿ves? Podemos insinuar, unos brillitos, aquí en este pico, que tiene, la parte, de abajo del limo, y ahora, hacemos algunos, huequitos, típicos, de la cascara del limo, es la parte, del medio, sombra de unas semillas, podemos insinuar, vamos a pasar ahora, a la otra mitad, que es mucho más luminosa, tenemos, como primera medida, vamos a hacer, un amarillo mediano, y una pizquita, de verde talo, apenas, vamos a marcar, el borde, porque acá, estamos viendo el borde, exterior, de la cascara, o sea, este borde, este color, lo estamos viendo acá, en el corte, no importa si nos metemos, para adentro un poco, entonces, vamos a ver, el amarillo ahí, en el borde, ahora, vamos a trabajar, la parte, blanca, y dejamos el filo, en la cascara exterior, pequeñas curvas, que tiene, donde nace el gajo, la membranita del gajo, que viene para aquí, aquí atrás, lo vamos a dejar luminoso, como que pasa luz, por detrás de las frutillas, ilumina esta parte, todavía, pero acá abajo, ya no, acá ya va a interferir, la sombra, de este cacharro, tiene que estar, manifestada ahí, entonces, vamos a volver, al color de la sombra, de este otro, la membrana, va a estar, un poquito más, apagada, yo no me puedo, dar el lujo, de dedicarle, demasiado tiempo, a hacer estos detalles, simplemente lo hago, como lo comento, como para que lo vea, lo aprendan, que no lo sepa, pero, tengo que terminar los videos, entonces, no me puedo tomar un mes, para hacer esto, ni 10 días, tengo que hacer, así a la prima práctica, ahora vamos a trabajar, la lujo interna, dijimos, que vamos a poner aquí, ocre, con una pizquita de azul, ya no va más el siena, sino el ocre, blanco, podemos agregar, un poquito de, amarillo, transparente, amarillo indiano, o indio, depende de la marca, si tenemos el color, es que estamos en el mismo color, bueno, parece que la guía funciona bien, vamos a, reforzar estos colores, en la mano, vamos con la sombra del cacharro, y la pulpa, para darle más volumen, retocamos un poquito, el centro, que es un, mini hueco, insinuamos, unas semillas, y ahora, repasamos un poquito, la parte de la cáscara, que está a la sombra, para luego pasar, al cacharro, y las frutillas, como esto está bien, a lo oscuro, utilizamos, siena tostada, con, verde talo, dejamos que se confunda, un poco con el piso, con la sombra, que va al piso, acá lo vamos a hacer, un poquito más claro, porque está, el reflejo, de la luz, de esta cáscara amarilla, vuelve un poquito, aquí, e ilumina, esta parte de la sombra, mínimamente, muy poquito, y ahora avanzamos, con el siena natural, y el azul, de cobalto, para darle continuidad, a esta cáscara, agregamos, un poquito de ocre, para ir asomando, hacia la punta, más cercana a la luz, bueno, ahí estamos, ahora vamos a pasar, al cacharro, y las frutillas, así que, si esto, te está gustando, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal, y, no te olvides, de activar la campanita, para que, lleguen todos los videos nuevos, que vaya así, vamos a trabajar ahora, en el cacharro, y las frutillas, vamos a arrancar, esta parte, oscura, trabajamos, con, siena tostado, y vamos a ir modelando, agregándole, un poquito, de azul, de cobalto, para oscurecerlo, en este caso, por ejemplo, en la parte de abajo, siempre, pequeñas, pequeños cambios, de color, hacen la diferencia, en una pintura, hay que tener en cuenta, siempre, que las partes, en sombra, que están más cercas, en este caso, esta frutilla, ahí abajo, vamos a necesitar, más oscuridad, bien cerca, esto es para que le dé, más relieve, más volumen, a medida que sale, la sombra, de lo que le está produciendo, se aclara un poco, podemos hacer, con siena natural, por ejemplo, un detalle, más luminoso, dentro de lo que son, las sombras, entonces, redondeamos un poquito, la asa esta, la manija del cacharrito, aprovechando, para darle luz, las partes dominantes, siempre tienen, un poquito más de luz, que puede venir, de reflejo, de estas cosas, sin exagerar, porque, no nos olvidemos, que estos son, reflejos, no luz directa, como la que va a haber, en esta otra manija, en esta otra asa, esa la resolvemos así, no hace falta más, volvemos, a la tierra, sombra tostada, le podemos agregar, la pizquita, de alizarina, a la sombra tostada, para hacer esta parte, un poquito más de azul, también, que no quede tan clara, por ahí, recordemos, que este no es el motivo principal, sino las frutas, la intención del video, es mostrar esta parte, esto, y como se van a ver, los colores de las frutillas, basado en los colores, que me dice, la guía de colores de frutas, entonces acá, simplemente rellenamos, y a medida que avanzamos, hacia la luz, vamos a encontrar, en esta zona, el color propio del calcharro, lo vamos a tratar, de dar un lindo color, limpio, y natural, pasamos directamente, de este que tenía, alizarina, y un poquito de azul de cobalto, para purecer, al siena tostado puro, luego le agregamos, un poco de siena natural, y vermellón de cadmio, para darle un poquito más, de color, esto lo pintamos así, con pinceladas, rápidas, porque es cerámica, esto no se olviden, que es un cacharro, hecho a mano, por los artesanos, entonces no tiene, la definición, la pulgitud, de las cosas, industriales, hechas con máquinas, siempre se ve, una textura, en este caso, de una zona, tradicional, en artesanía negra, y roja, del valle, detrás la sierra, en Córdoba, Argentina, les comento, que estoy utilizando, como medium, para diluir, un poquito el óleo, y hacerlo más, práctico, para pintar, liquin, en este caso, el liquin famoso, de la marca inglesa, no quiero hacer nombres, porque esto no se trata, de publicidad, pero, les comento así, sin que me escuchen mucho, que es la marca de la W, que es la marca de la W, vamos haciendo, un degradé, hacia la luz, cuando llegamos, a esta zona, salimos de la zona cálida, nuevamente, le agregamos, azul de cobalto, de nuevo, a la mezcla, con un poquito más de blanco, para ir cambiando, el color, hacerlo un poquito más frío, ahí me gusta, repintamos todo, y dejamos el espacio, para la luz, donde va a brillar, la luz, me preguntarán, por qué le pongo, una luz más fría, aquí, de este lado, el cacharro, muy simple, lo hago, con toda la intención, de que se luzca, el color verdadero, y esto puede ser, una luz de cielo, o de cualquier fuente de luz, que proyecte, este color, vamos a hacer acá, en la manija también, vamos a dar arriba, un poquito de color, parecido a este, en la curva, siempre recuerden, que los bordes, van a ser más oscuros, que la zona principal, donde va a estar la luz, para que continúe girando, entonces, hacemos un poquito, de unidad acá, de acuerdo a la zona, y lo hacemos girar, picamos luz, donde puede estar, haciendo el brillo, la luz directa, el mismo brillo, que pega ahí, que pega acá, siempre de este lado, va a estar manifestado, en alguna parte, aquí mismo, vamos a la parte interna, hacia la profundidad, del cacharro, oscurecemos, y ahora si, nos vamos, a las frutillas, si la cerámica, es rústica, los brillos, solamente así, como para darle luz, si el cerámico, fuera muy pulido, muy bruñido, lo que le llaman, la luz, va a brillar, con un poquito más, de intensidad, vamos a dejar así, bueno, arrancamos, con las frutillas, vamos primero, por la parte, oscura, la parte sombra, como dice la guía, utilizamos, alizarina, con, siena tostada, y un poquito, de azul, esto es para hacer, un color, de alizarina, oscuro, que le dé relieve, a esto, después modelamos, con los otros colores, hacemos lo mismo, con esta otra, vamos a terminar la primera, volvemos, con alizarina pura, y después, rojo claro, fundiendo con, un poquito de alizarina también, para hacer las transiciones, en esta parte, utilizamos bien oscuro, alizarina, y azul de cobalto, para despegar, de la otra, es necesaria, que toda la frutilla, sea roja, porque si no, no tiene impacto visual, para que tenga volumen, e impacto visual, tiene que tener, sus partes, oscuras, y sus partes, bien claras, acá estamos, en el color propio, y la parte de adelante, es la que se va, a destacar un poco, con luz, a pasar la luz, por detrás de la otra, y se funde ahí, pues les hacemos, algunos piquitos, propios de la frutilla, pero vamos, con la otra, alizarina, que esta parte es oscura, pero no tanto, como la sombra, que tiene ahí, entonces con alizarina sola, que es transparente, sobre la base, que ya teníamos, es suficiente, para oscurecer, hacemos girar acá, un poquito, y ya entramos, a la parte, de luz, de color propio, que es el rojo claro, y venimos, a la parte de luz, vamos a esta otra, ahora hacemos, un verde, un verde talo, con un poquito, de amarillo mediano, insinuamos, unas hojitas, como para darle, color, al grupito, marcamos, algunos puntitos, para que parezca, más frutilla todavía, y de esta manera, vamos dando, por finalizado, el ejercicio, de colores de frutas, de colores, de las frutas a la sombra, de colores a la luz, según nos indica, la guía de colores de frutas, nueva, que tenemos, ahora para apoyar, y ayudar con estos trabajos, espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado, que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal, y actives la campanita, para que te lleguen siempre, todos los videos nuevos, que yo vaya subiendo, y si te interesa aprender, cómo pintar, y hacer, los colores de un rostro, aquí te dejo, este video, para que veas, y lo compartas, en la descripción, de este video, que acabamos de hacer, vas a encontrar, el enlace, para poder obtener, la guía, de colores de frutas, que utilicé, para hacer, este bodegón, nos volvemos a encontrar, en el próximo video, muchísimas gracias, por estar en mi canal, chao, chao.